En el municipio Sucre del estado Mérida se llevó a cabo la entrega de 27 viviendas a un grupo de docentes pertenecientes al IPASMED que fueron estafados por empresas de construcción que un día desaparecieron llevándose con ellos la ilusión de tener un espacio en el cual construir los sueños y vivir dignamente. Estamos aquí en el municipio Sucre sector Lagunilla en el estado Mérida haciendo entrega de viviendas al pueblo merideño primero vamos a hacer un balance de todo lo que hemos ejecutado a nivel nacional como ustedes saben la gran misión vivienda fue creada en abril del 2011 el 30 de abril y a la fecha hemos ejecutado hemos ejecutado el día de hoy 311 mil 992 viviendas para un avance de un 89% este dato que voy a dar corresponde al estado Mérida y es que para el día de hoy desde que empezó la gran misión en el estado Mérida hemos ejecutado 7 mil 988 viviendas y en construcción se encuentran 4 mil 135 y para el 2013 el acumulado de esas dos son el gran total es 12 mil 123 que es un logro bien importante para el estado Mérida. El ministerio de educación a través del IPASMED pues nos ha otorgado un crédito ese crédito se materializó y se hizo una casa extraordinariamente bella y el ministerio de hábito y vivienda pues tiene gran parte de esto puesto que en un momento pensábamos que la construcción de las casas iba a ser algo muy lento y muy cuesta arriba pero en cuestión de que les digo año y medio o un año más o menos se le dio el empuje final y bueno hoy en día pues estamos aquí extremadamente felices y gracias a dios y gracias al gobierno nacional. Este es un urbanismo que tiene siete años y medio este estar organizado somos 27 docentes los cuales nos iniciamos con un crédito al IPASMED pero este hace tres años no había más recursos y el urbanismo fue parado este gracias a dios y a los proyectos del presidente de ayudar a la gente que no tenía vivienda y a esos urbanismos que habían sido estafados nosotros fuimos tomados en cuenta y nuestro urbanismo fue culminado hemos estado en un periodo de tiempo aproximadamente siete años en la lucha por conseguir nuestra vivienda digna como es el eslogan que hoy en día pues la misión vivienda es grime estamos extremadamente felices por este logro sabemos que es un sacrificio que ha hecho el gobierno nacional es una de las líneas y una de las políticas de mayor interés en nuestro sistema político actual la misión vivienda a nivel nacional ha llegado a cumplir el 89% de la meta establecida este trabajo es el resultado de una política de inclusión en la que se ha atendido a la clase desprotegida y desamparada durante gobiernos anteriores el desarrollo y puesta en marcha de esta política solo es posible en revolución en el estado mérida estamos entregando en sus 23 municipios 664 viviendas en el municipio alberto adriani 104 en andrés bello 23 en el municipio antonio pinto salinas 16 en aricagua 4 en arzobispo chacón 9 en campolías 32 en caraciolo parra 61 cardenal quintero 7 guaraque 18 julio césar salas 50 justo briseño 2 en el municipio libertador 109 en miranda 1 obispo ramos de lora 32 en el municipio padre noguera 3 pueblo llano 9 en rangel 12 en rivas dávila 12 santos marquina 12 en sucre 111 en tobar 4 en tulio febres cordero 24 y en sea 9 para un total de 664 viviendas bueno este yo pienso que el hecho es ayudar a todos los venezolanos porque todos tenemos la necesidad de una vivienda y yo creo que de una u otra manera pues el presidente este está pensando en fusión de de todos los venezolanos más aún los docentes que hemos sido si se quiere golpeados en muchos años anteriores que no tenían la oportunidad de tener una vivienda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.